Música Os deseo todo lo mejor en esta nueva etapa y que me dejéis seguir cerca para poder verlo porque Cosa, tú y yo, hemos sido, somos y seremos la oreja y la cabeza del mundo ¡Viva la José Pendencia! Oh, I'm just losing my mind, that's all Oh, I'm just losing my mind, that's all Oh, I'm just losing my mind, that's all Oh, I'm just losing my mind 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 Gracias por ver el video